Radio Sonora 104.5 Información al instante Radio Sonora forma parte de la gran red salvadoreña de medios y está celebrando un año de ofrecer información, entretenimiento, noticias a través de la radiodifusión, ejercido por un equipo profesional a la vanguardia de la información al instante La programación diaria es extensa, completa y divertida iniciando cada mañana dándote los mejores buenos días el programa radial presentado por la voz femenina de las noticias Roxana Webb y Armando Godoy, quien ahora forma parte de nuestra gran familia Hola, hola, soy Roxana Webb y estamos de fiesta en Radio Sonora en el 104.5 y es que estamos cumpliendo un año nuestro programa Buenos días desde las 6 hasta las 9 de la mañana Bueno, y le saluda Armando Godoy, recuerde que acá en su programa usted puede opinar de los diferentes temas, clima, deportes, noticias internacionales en desarrollo y sobre todo el tráfico vehículo Bueno, hacer radio para mí ha significado una nueva oportunidad de acercarme a un público diferente al de la televisión, poder llevarles información como siempre nos ha caracterizado pero también llevarles temas de interés, abrir el espacio para la denuncia ciudadana y por supuesto buena música, aquí en Radio Sonora en el 104.5 EPM Bueno, y llegamos nuevamente al 10 de agosto de 2016 y cumplimos un año de estar haciendo Pizarrón Radio ¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañe todos los días de lunes a viernes en Pizarrón Radio Junto a Meme Rivera, soy Carlos Artiga y junto a David Vargas hemos estado por un año llevándole de lunes a viernes a la una de la tarde lo mejor de los deportes en el 104.5 de Sonora Ahora junto a Meme Rivera también en su compañía Hoy puedo presumir que soy el nuevo fichaje de Pizarrón Radio y de esta gran empresa a la cual me siento honrado de estar dando información sobre todo deportiva en estos espacios en donde muchos de ustedes ya están en sintonía con nosotros a través de redes también y por supuesto en los espacios de televisión ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí! ¡A Taxi! ¡A Taxi o no, a Taxi! ¡Ay sí, así como un pastel, qué rico! Miren, y es que le hemos pasado súper bien en este año junto a este cabezón por tres años he tenido yo que aguantar de salud a la madre de Henry Irvina he tenido la oportunidad de disfrutar junto a él he aprendido mucho de él, de Cindy, de Jonathan bueno, Taxi, realmente somos todos los que nos escuchan los que están detrás de este micrófono Hola, soy Crisio Recinos del programa De Vuelta a Casa estamos cumpliendo ya un año, un año de estar informándoles y también de compartir con toda la audiencia de Radio Sonora Hola, les saluda Manuel Burgos realmente me siento muy contento de formar parte del staff de Sonora en el programa De Vuelta a Casa les acompañamos todas las tardes desde las 5 hasta las 7 de la noche Radio Sonora 104.5 con la mejor programación en El Salvador Radio Sonora con la mejor música señoras y señores, aquí estamos nuevamente con ustedes compartiendo la mejor música de la IA Un año de escuchar Buenos Días de 9 a 12 con Célida Magaña Pizarrón Radio Taxi De Vuelta a Casa A la Cancha en Tacones y Buenas Noches con Radio Sonora su primer año de hacer radio para los salvadoreños GABY Buenas Noches Evelas ¡Golás! Noche